La gran diferencia, la diferencia más importante es que el Estado ya no es el que viola los derechos humanos, como era antes. Yo no sería capaz, no me atrevo a mandar a matar a nadie. Una vez le preguntaron al maestro Pani, que era secretario de Hacienda, muy cercano a Obregón, que por qué no buscaba a la presidencia, si él era amigo del presidente. Y lo que respondió Pani fue, no puedo porque yo no me atrevería a mandar a matar a nadie. O sea, el Estado que represento no es un Estado represor. Entonces, eso hace una gran diferencia, por eso se garantizan las libertades plenas. Y también si están pensando de que las cosas en México no han cambiado y que el pueblo no cuenta o no sabe o es tonto, pues se equivocan. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, porque esto ya cambió completamente.